Arriba, gozalo, privicia Ven mi vida, aquí te espero Estoy llorando solito por tu amor Corazoncito, te necesito Estoy perdido, rebugiada en el rincón Solo me quedaré, así yo viviré Todo por tu tensión que ha destrozado mi corazón Solo me quedaré, así yo viviré Todo por tu tensión que ha destrozado mi corazón Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré Tomando y tomando te olvidaré Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré Tomando y tomando te olvidaré Lloraré, sufriré, sufriré Sufriré, lloraré, solo sin su amor En mi vida, aquí te espero Estoy llorando solito por tu amor Corazoncito, te necesito Que estoy perdido, rebugiada en el rincón Solo me quedaré, así yo viviré Todo por tu tensión que ha destrozado mi corazón Solo me quedaré, así yo viviré Solo me quedaré, así yo viviré Todo por tu tensión que ha destrozado mi corazón Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré Tomando y tomando te olvidaré Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré Tomando y tomando te olvidaré Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré Tomando y tomando te olvidaré Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré Tomate, tomate, olvidaré Lloraré, lloraré, sufriré, lo muevo, muevo